Beneficios de la Cámara LGBT de Comercio y de Turismo aquí en el Ecuador. Lo vemos con la Presidenta, así que acompáñanos. Negocios en Digital 939. Hola, hola, ¿qué tal? Nuevamente bienvenidos al podcast, al programa de Negocios en Digital, el podcast en el que nos encanta hablar de los negocios, de cómo hacemos negocios a través de los diferentes canales digitales. Y hoy estamos un jueves más, jueves 28 de abril, casi por terminar el último jueves del mes de abril, terminar el cuarto mes de este año ha pasado increíblemente rápido. Bueno, hoy vamos a hablar con una invitada especial que nos va a hablar sobre la Cámara, cuáles son los beneficios de la Cámara LGBT del Comercio y de Turismo en el Ecuador. Todo lo que tenga que ver con apoyar el comercio y el turismo que se ha visto tan afectado luego de la pandemia, lo vamos a revisar. Pero claro, no sin antes invitarles a todos aquellos profesionales, dueños de empresa, gerentes de marketing, de venta, que en realidad quieren buscar que lleguen a sus empresas nuevos clientes calificados, pues obviamente para ampliar su cartera de clientes. Esto se lo puede hacer si realmente sistematizas este proceso y con eso consigues una recurrencia constante, predecible y escalable, digámoslo, en el tiempo, ¿no? Esto lo aprendes a través de nuestras mentorías, cateman.com es las mentorías, las mentorías Leads for Sales, donde les enseñamos a lo largo de 10 semanas cómo implementar este sistema de generación de oportunidades de negocio en LinkedIn, obviamente para ambientes B2B. Bueno, hoy, y si es que tienen más información, si quieren saber más información, cateman.com es Las Mentorías y pueden presentar su candidatura para la próxima edición, echarle un vistazo que les dejamos en las notas del programa Los Enlaces. Bueno, hoy tengo el placer y la compañía de conversar con Diane Rodríguez. Diane, qué gusto, gracias por estar aquí en el podcast. Hola, buenos días, gracias por la invitación. No, gracias a ti por estar aquí y compartir cuáles son los beneficios que está hoy por hoy y por qué se ha creado. Ya vamos a entrar en materia. Pero antes, Diane, quería pedirte que te presentes para todos aquellos que no te conoces. ¿Quién es Diane Rodríguez y a qué te dedicas? Bueno, muchas gracias, querida Katia. Bueno, pues sí, mi nombre es Diane Rodríguez, tengo profesión de psicóloga, tengo una maestría en género y desarrollo, otra en psicología jurídica y forense, y bueno, pues estoy dedicada más bien a temáticas LGBT, colaboro en varios espacios sociales, pero justamente en el que se me convoca este espacio tiene que ver con la Cámara LGBT, de la cual soy CEO, justamente en la misma corporación. Qué maravilla, y bueno, gracias por ese aporte. Ahora, coméntanos, ¿por qué nace la Cámara LGBT? ¿Cuál es el propósito? Cuéntanos un poco los inicios. Bueno, nació en el año 2016 como una idea de tesis de uno de nuestros compañeros cofundadores, pero esto fue tomando forma, en el año 2018 tuvimos alianzas con una fundación internacional que nos contactó con la NGLCC, que es la National Gay and Lesbian Chamber of Commerce de Estados Unidos, y con ella justamente empezamos a caminar con la legalización de la Cámara. En el año 2018 por fin se legalizó, en el 2019 se la presentó públicamente, y a partir de eso hemos estado caminando justamente en medio de la pandemia del COVID-19, ¿no? Ahora último, por ejemplo, el lunes 11 presentamos la certificación LGBT Friendly B, en la que se certificaron las primeras cuatro empresas, entre estas Coca-Cola, Ecos, Beringel Ingelheim y ATC. Entonces, estamos caminando justamente gracias prácticamente a la conclusión, diría yo, ojalá termine a pesar de todas las problemáticas y pérdidas de vida que hemos tenido con la pandemia del COVID-19, seguir justamente caminando en esta sintonía de recobrar justamente la reactivación económica, no solo aquí en Ecuador, sino a nivel mundial, ¿no? Y tanto que lo necesitamos, claro que sí. Ahora tú mencionas la certificación, ¿en qué consiste para aquellas empresas que se han certificado? ¿Para qué están avaladas? Bueno, primero, antes de certificarse, tiene que afiliarse a la Cámara para poder acceder a los beneficios justamente de la Cámara. Entre esos están, primero, que la empresa empieza firmando un acuerdo de 10 compromisos a partir de la iniciativa Pride Connection Ecuador, que es justamente una iniciativa de la Cámara LGBT. La empresa firma este compromiso que tiene que ver con políticas públicas internas, perdón, políticas internas para su cliente interno, perdón, en temática de diversidad, reglamentos, etcétera, etcétera. Se compromete la empresa en ese primer sentido. Luego, si la empresa de un determinado tiempo y autoanálisis quiere seguir avanzando en temática de inclusión laboral LGBTIQ+, entonces podemos iniciar un proceso de evaluación inicial, valga la redundancia, y con ello vamos a determinar si primero la empresa cumple, porque no cualquier empresa puede acceder a la certificación también, cumple con criterios básicos para certificarse, y cuando creemos que cumple esos criterios básicos inicia un proceso de capacitación, luego de sensibilización, revisión de documentos por parte de una empresa auditora, porque tampoco podemos ser juez y parte de nosotros, y finalmente se entrega la certificación. ¿Cuáles son los requisitos? Tú has mencionado claramente que no todas las empresas van a poder acceder a esa certificación. Una vez afiliado a la Cámara, ¿qué requisitos ustedes observan dentro de lo que deben cumplir las empresas? Primero hay que dejar en claro que son varios tipos de certificaciones que está impulsando la Cámara. La primera tiene que ver con espacios inclusivos para la diversidad laboral LGBTIQ+. Entonces, este fue lanzado, como dije, el 11 de abril del 2022, y esto tiene que ver más bien con el área de recursos humanos, su comportamiento del personal, y también los reglamentos y documentación que tiene con respecto a la inclusión y diversidad. Entonces, ese es un tipo de certificación. Otro tipo de certificación tiene que ver con comercio y turismo. Es como un sello, el que le garantiza a las personas que, por ejemplo, llegan a un área de servicio al cliente de un hotel o de alguna empresa, cualquiera esta que sea, se me ocurre una que vende computadoras, sea tratada, tratado o tratade dentro del marco de la diversidad la persona LGBTIQ+, sin que a veces pueda representar, por ejemplo, que de repente haya alguna persona que pueda cometer alguna imprecisión, incluso al dirigirse a la persona. Entonces, ese es otro tipo de certificación que más bien tiene que ver con, vuelvo a repetir, comercio y turismo. Hay otro tipo de certificación que tiene que ver más bien con empresas fundadas, dirigidas y cuyo personal supera el 51% de personas LGBTIQ+. Esto es muy distinto a la primera que hablé. La primera que hablé habla de una empresa que regularmente son multinacionales o grandes empresas que incluyen dentro de sus políticas internas, políticas relacionadas a la diversidad laboral LGBTIQ+, y que no necesariamente ni el dueño, ni las personas de recursos humanos, ni el personal en general de la empresa tiene que superar el 51%. Entonces, esta otra tercera certificación de la que estoy hablando, sí tiene que ver con empresas que son fundadas o dirigidas por personas LGBTIQ+, y cuyo personal supera el 51% de personas LGBTIQ+. Este tipo de certificación nosotros le llamamos proveedores diversos, porque se pueden convertir en proveedores diversos. Son empresas que son dirigidas por personas de la diversidad casi en su totalidad. Por eso exigimos que sea un 51%. Y la última certificación en la que estamos trabajando, la cuarta porque faltan dos más que se están construyendo, la cuarta en la que estamos trabajando es acerca de productos y servicios. Ejemplo, regularmente por el Día del Orgullo, y digo el Día del Orgullo de forma referencial, algunas empresas sacan algún tipo de producto o servicio por estas fechas. Entonces, si creemos que cumple con ciertos parámetros adecuados, este producto o este servicio, obviamente luego de un proceso también de revisión, puede ser también certificado. Entonces, son diferentes tipos de certificaciones y por supuesto diferentes tipos de requisitos dependiendo de los intereses de las empresas. Hay empresas que quizás, como Coca-Cola, como acabé de mencionar, Beringel Ingelheim, como ATC, como la Grupo Ecos, de la revista Ecos, lo que les interesa es justamente que su personal, su área de recursos humanos, sus políticas internas tengan que ver justamente con inclusión y diversidad y que si existen justamente en sus espacios laborales, obviamente tengan el acceso y el cuidado necesario para su propio cliente interno. Hay otras empresas que les interesa más bien la proyección hacia afuera, que tiene que ver con el cliente externo, que va a llegar al lugar, etcétera, etcétera. Hay otras empresas que más se interesan por el tema de productos y hay justamente este tipo de certificación que tiene que ver estrictamente con empresas dirigidas, fundadas y cuyo personal supera el 51% de personas LGBT. Interesante. En realidad hay un amplio espectro sobre los diferentes enfoques y por eso se entiende las diferentes certificaciones que ustedes están sacando. Ahora, en base a estos inicios, también me gustaría saber ¿desde qué tiempo está la Cámara y cuál es la proyección que tiene la Cámara en un futuro con todo lo que viene llevando a cabo? La verdad, la Cámara, yo como dije en un inicio, estoy vinculada a otros espacios sociales, pero el enfoque de la Cámara es netamente corporativo y desarrollo económico a través de la diversidad, ¿no? De hecho, la Cámara no funciona sola en Ecuador, como creo que lo mencioné hace un momento, estamos conectados con la NGLCC de Estados Unidos, con la IGLTA, que es la International Gay and Lesbian Travel Association, y también formamos parte de la ULED, que es la Unión Latinoamericana de Economía Diversa, en donde comulgamos con un sinnúmero de cámaras de la región, cámaras LGBT me refiero, ¿no? Entonces, en ese sentido, nuestra finalidad es justamente proyectarnos como los países en desarrollo, en donde justamente las marcas incluyen a la diversidad, no es que no hay discriminación, pero hay rangos mínimos de discriminación, entendemos que nuestro país es un tanto conservador, pero creo que con los modelos de empresas que estamos teniendo y que se están visibilizando públicamente a través de la Cámara, nosotros avizoramos que yo creo que en cerca de tres o cuatro años vamos a tener un comportamiento inclusivo corporativo que pudiera estar superando cerca del 38%, que en este momento, por supuesto, es muy escaso, pero considero que esas son nuestras proyecciones con respecto a la inclusión y diversidad. Y otra cosa que me parece interesante comunicarles, ¿no? Es que más allá del tema de la propia responsabilidad social, esto tiene un beneficio para las empresas a nivel mundial, se menciona justamente cómo el sector LGBTIQ+, en su comportamiento de mercadeo, tiene justamente esta fidelización con las marcas, empresas o productos que son inclusivas con la diversidad. Y de hecho, eso hace que justamente las empresas crezcan, obviamente captando un mercado que la gran mayoría de empresas creen que quizás les puede perjudicar. También quería aclarar que certificarse o que afiliarse a la Cámara o mostrarse LGBT friendly no significa que la empresa tiene que pintar las paredes de color de la bandera LGBT ni afuera de su fachada. No se trata de eso porque las personas de la diversidad LGBTIQ+, hablando a nivel corporativo, forman parte de un sector, como lo forman parte un grupo de mujeres cuando queremos dirigir un producto o algún servicio, como pasa con las personas con discapacidad, como pasa con los grupos familiares cuando queremos que nuestra empresa se visibilice como family friendly, pasa con las mascotas cuando queremos que nuestras empresas se visibilicen como pet friendly, etc. Entonces se trata de un grupo, y aquí hablo a nivel corporativo, de un grupo poblacional que justamente las empresas en este momento se están dando cuenta de la importancia de captar este mercado que en Ecuador, por supuesto, hasta este momento no está explotado como debería de ser, y me refiero en el buen sentido de la palabra. Claro que sí. Ahora, qué bueno por estos avances y esa buena previsión de 3 a 4 años de más del 38%. ¿Cómo ustedes se están dando a conocer o están buscando a través de incentivar que más empresas se unan a esta causa? Tenemos tres metodologías. La primera tiene que ver justamente con nuestras propias redes, enlaces, sitios web, la cámara maneja cerca de 12 sitios web independientes, entre eso tienes que ver justamente con el propio de la cámara LGBT.com, de allí tiene que ver con sus iniciativas como Proud Destination.com, Proud Connection Ecuador.com, y ahora último la certificación LGBT.com. Primero, nuestros servicios son promocionados en estos espacios, pero también la cámara maneja sitios web que tienen que ver con sociabilidad para la población LGBT y tú más, como por ejemplo, DiversoEcuador.com, El Diverso, y también tenemos alianzas con organizaciones y fundaciones con que obviamente ellos tienen su propia población captada, que es distinta a la de la cámara, porque vuelvo a repetir, la cámara tiene un comportamiento que tiene que ver con desarrollo, comercio y turismo. Sabemos que hay fundaciones que tienen específicamente la temática de derechos humanos, nosotros no creemos trabajar en eso porque sería duplicar el trabajo, y me refiero a derechos humanos desde el sector social, nosotros estamos más centrados en la temática corporativa. Entonces, con estas fundaciones también tenemos alianzas y nos interrelacionamos con ellos, y cuando hay de repente empresas o empresarios o microemprendedores que se encuentran interesados en la cámara llegan a través de estas vías que acabé de mencionar, estas tres, ya sea por fundaciones, ya sea por nuestros propios medios sociales, o ya sea por nuestros propios medios corporativos de nuestros productos. Esa es nuestra primera generalidad por la cual llegan justamente algunas empresas. La segunda es obviamente por socialización y por relación a partir de nuestros propios afiliados, somos recomendados con otras empresas, y por supuesto esto genera un engagement, obviamente para la propia cámara. Y tercero y último, tenemos un equipo de trabajo, por supuesto de afiliación, que se encuentra encargado de buscar oportunidades dentro de las empresas que de repente todavía no reconocen o no han sabido de la existencia de la Cámara LGBT de Comercio de Ecuador. Interesante, varioso, muy diversificado el tema de dar a conocer y con las alianzas me parece interesante. Ahora, ¿cuáles son los fondos? ¿Cómo se financia? ¿Solo con los costos de afiliación de cada una de las empresas? ¿O tienen apoyo de estas empresas aliadas a las cuales comentaste al inicio? Yo consideraría que cerca del 35% de sustentabilidad de la Cámara viene justamente por la afiliación, recientemente por el tema de la certificación, esperamos que eso llegue a representar en algún momento cerca del 50%. Recién estamos arrancando con aquello. Y también recibimos donaciones incluso de fundaciones de aquí mismo de Ecuador por la temática del trabajo que estamos desarrollando. De hecho, una de esas es la Asociación Silueta X, quien colabora justamente con algunas cuestiones presupuestarias de la Cámara. Las empresas, obviamente, en el momento en que se afilian, algunos llegan a ser partners de la Cámara, como por ejemplo la revista Ecos, Coca-Cola, y la National Gay and Lesbian Chambers of Commerce de Estados Unidos, que vienen a ser como instituciones que prácticamente son o están conectadas directamente con la Cámara, saben de nuestras distintas situaciones y justamente ello les hace comprometerse dentro de los procesos de la misma y colaboran, por supuesto, también en la construcción y también en la cuestión presupuestaria cuando es necesario. Completamente válido. Qué interesante, bueno, solo felicitarte, Diana, por esta valiosa labor. Es importante que desde la parte corporativa, desde la parte empresarial, como bien dice el nombre de la Cámara, Comercio y Turismo, se active. Y pues que busquemos una sociedad mucho más inclusiva a estos grupos para beneficio de todos. Palabras finales, mi querida Diana, para ya terminar. Bueno, pues nada, créanme que a las empresas, a los empresarios, lo único que me queda decirles es que el éxito está en la diversidad. Créanme que no están perdiendo nada, por el contrario, están ganando y por doble vía, primero, responsabilidad social, y segundo, ampliando un mercado, que eso es lo que buscan justamente las empresas y las corporaciones. Entonces, es importante justamente aprovechar la oportunidad, sobre todo en este proceso en el que se está visibilizando este mercado y que todavía las empresas se encuentran temerosas. En un futuro, a mediano y largo plazo, se van a dar cuenta de lo positivo que ha de haber sido justamente o afiliarse a la Cámara o adquirir una certificación o, en su defecto, activar justamente con nosotros. De hecho, quería recalcar que somos la única Cámara LGBT dentro del país que existe desde el año 2019. Desde el 2019, perfecto. Bueno, mi querida Diana, te voy a pedir que me mandes los enlaces para que queden de los diferentes sitios donde puede comunicarse la gente, ponerse en contacto, revisar mucho más información de ustedes. Lo has mencionado a lo largo de la entrevista, pero si tienes algún en puntual que quieras hoy por hoy reforzar. Sí, creo que los dos más importantes serían www.camaralgbt.com. Ese es nuestro sitio web central en donde están todos nuestros productos, servicios, información. Pueden sacar una cita con uno de nuestros asesores para que se informen de cualquier temática que quieran saber, ya sea relacionada a comercio, corporación o turismo. Tenemos separados nuestros productos. Y si están directamente interesados por la certificación, certificación, pueden hacerlo también a través del sitio web www.certificacionlgbt.com. Certificación sin tilde, por favor, www.certificacionlgbt.com. Y ahí nos pueden encontrar. Nos pueden encontrar. Perfecto. Te voy a pedir que me mandes todos los enlaces para que queden en las notas del programa. Y nuevamente agradecerte, felicitarte, Diana, por esta valiosa labor justamente con el afán. Y con esto nos quedamos, ¿no? Con que la diversidad ayuda a la sociedad, y en este caso hablando en un ambiente corporativo, empresarial, en el cual necesitamos de esa diversidad para aumentar ese mercado, para conseguir una relación ganar-ganar. De eso se trata. Así que, bueno, gracias a ti. Gracias también a la audiencia por escuchar el podcast en las diferentes plataformas, en Spotify, en Google Podcast, en iVoox, en iTunes, en el formato de video por estar ahí, porque sin ustedes del otro lado esto no existiría. Y si están por los podcaches, por favor, dejen sus recomendaciones de cinco estrellas, porque esto nos ayuda más a socializar. Si saben que este contenido va a ser útil para alguien, pues por favor, ya saben, algún empresario, alguien que necesite o que vea este punto de vista, compartan, es completamente gratuito, y con esto difundimos para que el ecosistema empresarial siga creciendo, siga teniendo muy buenas prácticas para beneficio de todos. Mi querida Diana, muchísimas gracias. Nos vemos y nos escuchamos el día de mañana con otro episodio del podcast dentro del videoblog de Katia. Un abrazo, se les quiere mucho. Chau, chau. Chau, gracias.